Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este viernes una conversación telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Más detalles en el siguiente comunicado. Y es que durante el diálogo abordaron el tema de la política global, en especial la de la República Bolivariana de Venezuela, esto a propósito de los diferentes intentos de desestabilización y conspiraciones promovidas por Estados Unidos en apoyo de la ultraderecha latinoamericana y europea, las cuales han violado flagrantemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha ratificado el escrito de la carta enviada al secretario general en días pasados, donde detalla las agresiones emprendidas contra el pueblo venezolano y sus instituciones, que incluyeron, además, atentados terroristas hacia personas y ataques a instalaciones gubernamentales y privadas de servicio público, que dejaron un lamentable saldo de 27 personas asesinadas, luego de que la extrema derecha pretendió desconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio. Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que la Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado contraria a la aplicación de la política de cambio de régimen en cualquier parte del mundo, así como cualquier acción que dé intervención en los asuntos internos que afecten la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, abogando por un diálogo entre venezolanos bajo el amparo de las instituciones constitucionales. Ambos dignatarios coincidieron en apoyar las consultas con distintos sectores políticos, sociales y económicos, que impulsa el gobierno bolivariano para disipar cualquier amenaza que busque socavar la paz en Venezuela.